Música Hay que decirlo, esta montaña asquerosa que durante 30 años le ha fastidiado la vida a todas estas comunidades y que seguimos haciendo crecer y que un día va a ser la más grande de todo este paisaje ha causado daños que algún día hay que compensar y en ese trabajo están Iris, está Yuri, está David y está José que no se van a cansar de levantar su voz y decir basta de Doña Juana ¿Qué recuerdos tienes de este lugar? Este lugar en los años 92 que subíamos por acá con mis compañeros esto era un barrio verde, o sea todo era verde porque acá vivían, eran personas finqueras del campo todo esto era un verdecer, eran campos de siembras tenían sus vaquitas las personas, tenían buenas vaquitas, vendían sus leches acá en el sector de tanto insistir, de tantos problemas, de tanto tiempo representando a la comunidad hasta donde han llegado nosotros hemos llegado hasta hacer muchos paros y hemos llegado a hacer cierres, tanto allá en el broche de la parte de abajo sobre la Boyacá tanto de acá del de Mochuelo Alto pero el gobierno con el contrato que ellos manejan, que ese contrato 344 no nos han cumplido con nada con nada nos han cumplido, no le cumplen con nada a la comunidad siempre llegan con promesas de que sí, vamos a hacer esto por ustedes, vamos a hacer esto por ustedes pero al día de hoy ya llevamos con esa lucha, póngale 30 años este, como pueden ver, este terreno lo compró el distrito para hacer enterramiento supuestamente dicen que ellos esto es para barreras ambientales para siembras de árboles, pero ustedes como pueden ver en el momento la barrera ambiental son unos arbolitos que desafortunadamente no miden ni un metro la comunidad y el sector de Ciudad Bolívar ya no quiere ser más la caneca de los bogotanos creo que ya es hora de decirle y llevar un tema de concientización que así como es un problema del agua vamos a tener un problema con los residuos en Colombia ya que con el tiempo no vamos a tener donde disponer los residuos y sobre la solución definitiva que es el cierre, ¿qué les han dicho? pues seguimos en la misma lucha, porque ellos siempre van a decir que sí, que listo que en estos momentos vamos a colaborarles, pero a base de eso no son solo promesas y pañitos de agua porque el distrito no mete mano ahí ¿qué estamos respirando usted y yo en este momento? metano, porque sencillamente es algo que produce la basura, es su descomposición por eso la misma gente aquí vive enferma, hay muchos vectores, hay muchos roedores que siempre mantienen a la comunidad mal, no tienen digamos un puesto de salud como para ellos estar atendiendo a la comunidad que a base de los olores de que salen todos los días para estarla atendiendo, no, nada de eso, ellos no cumplen con nada de eso acá sí hay un daño en los cuales ninguno se quiere hacer responsable porque sería tener que compensar, tener que mejorar la calidad de vida de la gente del sector e incluso los ciudadanos de Bogotá serían culpables del daño que nos están causando son 6.700 toneladas que llegan 24 horas al día, o sea nunca para sí, todos los días, 1 de diciembre, 25 de diciembre todos los días, sea festivo, sea un día dicembrino, sea el día que sea y la independencia todos los días llegan los mismos 600 camiones diarios de recolección de basura de todo Bogotá y sus alrededores ¿no se ha podido reducir la cantidad de basura que envía la ciudad? no, digamos la concientización al distrito le quedó grande porque es algo que debieron haberse trabajado desde hace muchos años todo lo que llega al relleno de Doña Juana, todo sirve el compostaje sirve, el exidiado sirve, la ropa, el PET, el plástico, el cartón todo sirve porque es un material reciclable y reutilizable ¿y cuál es, qué es lo que espera la fundación? en la fundación queremos, y nuestra meta es hacer un proceso socioambiental identificando la problemática en nuestro sector de tener una mala vecina, de tener un relleno sanitario más grande de Latinoamérica donde queremos hacer muchos procesos donde podamos incluir nuestra población donde podamos lograr cosas grandes para mostrarle al gobierno, al distrito que acá hay gente que tenemos mucho conocimiento y tenemos muchas ganas de trabajar por nuestro sector